15 candidatos presidenciales se inscribieron para las elecciones del 2025. El último en registrar su participación fue Leonidas Isa. La legisladora Viviana Veloz, integrante del movimiento correísta Revolución Ciudadana, asumió este miércoles la presidencia de la Asamblea Nacional, sustituyendo así a Henry Cronfe, quien se inscribió como candidato al puesto de mandatario de Ecuador en los próximos comicios. La Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE, ha comunicado a la ciudadanía que las infracciones de tránsito detectadas por radares a partir del 20 de septiembre. Son consideradas ilegales. Dos hombres fueron encontrados sin vida dentro de un vehículo estacionado en pleno centro de Guayaquil al amanecer de este miércoles. El descubrimiento tuvo lugar en las calles Junín, entre Córdoba y Vaquerizo Moreno, cuando transeúntes notaron algo extraño. En un operativo conjunto, ARSA y el Servicio Nacional de Aduanas, CENACE, llevaron a cabo una intensa jornada de inspección en la bahía de Guayaquil. Descubrieron productos irregulares que amenazaban la salud pública. Sigue el enlace de esta publicación y conoce el desarrollo de estos y otros temas noticiosos. Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.